Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte, se estremece en los hilos de mi alma Tan solo por hablarte, daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Y yo, el dueño de tu corazón